Bueno, Adri, lo decíamos hace un ratito nada más, vamos a ingresar en este asunto que tiene muy preocupada obviamente a la policía porque en las últimas horas fue detenido el otro sospechoso de matar al policía David Teixeira el 15 de enero en Ruta 5 cuando iba en moto hacia su trabajo desde Santa Lucía hacia Montevideo. Han sido muchos los policías que fueron víctimas de delitos en las primeras semanas de este año. Según informó la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 5 de febrero fueron 78 los funcionarios policiales atacados bajo las distintas modalidades delictivas. De los 78 policías afectados, solo 5 se encontraban uniformados al momento de ser atacados. 10 de ellos sufrieron el robo de su arma de reglamento. 6 policías fueron robados y en la mitad de los casos lograron llevarse su arma de reglamentaria. En las últimas horas se registraron dos casos más. A un agente le robaron el chaleco antibalas, entre otros objetos, y a un policía su pistola de reglamento y dos cargadores completos. Los policías han manifestado gran preocupación por estos ataques y nosotros nos preguntamos cómo están viviendo ellos, han encontrado soluciones al problema. Bueno, nos fuimos a charlar con Oscar de los Santos, un ex funcionario policial, él es asesor en temas de seguridad y si les parece lo escuchamos. ¿Qué tan preocupante es para el sector policial el aumento, más que nada en este año también, de los ataques a policías? Bueno, la verdad es muy preocupante. Preocupa mucho por el tema de que, por el hecho de ser policía, de quien tiene que brindar la seguridad a la población, está siendo atacada por una delincuencia mayormente organizada. Organizada lo decimos nosotros con una base de un estudio que hemos hecho ante los casos que han habido de ataques a policías. Exacto. ¿Y es un indicador o qué nos puede decir que justo la mayoría de los ataques, los policías estaban sin su uniforme? ¿Nos indica algo esto? Por supuesto, eso nos debe poner en un sistema de alerta porque eso nos quiere decir que hay una organización y hay un seguimiento de parte de la delincuencia hacia la policía, puntualmente. Por eso se da que la cifra que hoy da el Ministerio del Interior de ataques a policía, de esos 78 casos creo que son de ataques a policía, el 90% o el 93% están de civil. Eso nos indica a nosotros un seguimiento de parte de la delincuencia hacia los policías. Y justo también otra de las cosas que se ha visto es que los atacan para robar su armamento, sus chalecos. ¿Es fuerte eso? ¿Ustedes cómo ven ese tema de que sean atacados para robar los implementos de trabajo? Sí, totalmente, como dije al principio, es preocupante porque son atacados, los compañeros son atacados, los policías son atacados para robar armamentos y chalecos. Eso se debe a un mayor incremento de la delincuencia y un menor incremento del armamento que posee la delincuencia. Precisan armas, entonces, ¿cómo la consiguen en el mercado interno? Al tener un mercado negro más restringido, ¿cómo la consiguen? Atacando a la propia policía. Ser policías lo ven más vulnerable y son atacados para robarles el arma y muchas veces negociarlas dentro del mundo del delito. ¿Es difícil ser policía en estos tiempos? ¿Viven con más miedo que antes en el trabajo? No, creo que no. La policía no vive con miedo. La policía sabe a qué se enfrenta, el policía sabe cuál es su función, no es miedo lo que tiene el policía, no es miedo, la verdad. La policía entra a cualquier barrio, eso se puede ver en los informativos, se puede ver en el quehacer diario de la policía. Que están en algunas situaciones más vulnerables, sí, es cierto. Que la policía, muchas veces hay policías que viven en zonas donde viven los delincuentes, también es cierto. Hay un tema en ese sentido de policías vivir en barrios, en zonas rojas, entonces esos policías muchas veces son más vulnerables, pero eso no quiere decir que la delincuencia nos siga atacando si sacamos a los policías de ahí. Sí, sí es un problema que hay que solucionarlo, pero por otro lado no quiere decir que cortemos con el problema. Puede seguir y puede aumentar el problema. Con respecto a la ley de urgente consideración, los cambios que se prevén, lo que es la seguridad, ¿alguna opinión al respecto? Bueno, creemos que en algunos de los temas de esa ley estamos totalmente de acuerdo, como la legítima defensa, por ejemplo, la presunta legítima defensa. Creo que acá la justicia es la que debe dar la señal hacia el delito, hacia la delincuencia, tiene que dar una señal firme en el apoyo y el respaldo a la actuación policial, al Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos de parte de la justicia un apoyo, una señal firme, que no vamos a permitir ataques ni la delincuencia seguir avanzando de parte de la justicia, creo que si da esa señal, como se han dado en los últimos casos de ataques a policías, que policías han matado a delincuentes, creo que es una señal positiva. ¿Por qué? Porque no queda tan vulnerable la policía, los policías pueden actuar sintiéndose respaldados también, por una ley. Muchísimas gracias, Oscar. Por favor, estamos a las órdenes. Bueno, son varias las puntas que se abordaron. En realidad el robo de armas a efectivos por parte de la policía se están manejando básicamente tres hipótesis. Aquí tenía como el desglose yo de esas tres hipótesis hasta ahora. Por un lado, la vinculación con el narcotráfico uruguayo que paga importantes sumas de dinero por algunas armas, por ejemplo una pistola Glock que utilizan los policías en el último allanamiento, un 23 de enero que se hizo en una boca de pasta base, se encontraron este tipo de armas y chalecos antibalas. La segunda hipótesis que se maneja es trasiego a Brasil. A Brasil. A Brasil, que eso también se ha venido hablando. Algunas armas que han sido hurtadas en Uruguay aparecieron en Brasil. Y la tercera hipótesis es la disminución de armas en el mercado negro. ¿Se acuerdan que en 2019 se destruyeron? Hay como 7.000 armas menos, ¿verdad? Que fueron iluminadas el último año. Sí, pero también recuerdo que el año pasado que abordamos muchas veces en Mespertinas el asunto de justamente la sociedad armada y demás. Y siempre lo que decían los especialistas es que hay. La misma cantidad de armas legales, digamos, con porte de armas que hay en la sociedad, ellos creen que hay ilegalmente. Entonces, es difícil de mencionar de cuántas armas estamos hablando que hay, digamos, en la población. Sí, sí. Pero más allá de todo eso, a mí una de las cosas que decía de Los Santos al inicio de la nota me deja preocupada y que también obviamente lo replican los distintos medios en el día de hoy es ese hecho de ese ataque a policías que están de civiles. Porque eso también quiere decir, no puede ser casualidad. Que hay una investigación, hay un seguimiento. Que hay un seguimiento, que están identificados. Que saben quiénes son. Que saben quiénes son y que además están tomando represalias a ellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Me cuesta un poco creer esto que dice que la policía no tiene miedo. Me cuesta un poco creer. Está bien. Están entrenados para eso. Están entrenados para eso, pero no quiere decir que a esta altura... Totalmente. ¿No? Pero además, cuando le escuchaba decir a De Los Santos justamente que los tienen identificados vestidos de civiles a los policías, entonces que de ahora en más la policía va a tener que ir encapuchada? Como hacen en algunos operativos que tienen que ver más que nada con el narcotráfico. Que se tapan y le ves solo los ojos, van todos de negro. ¿México? Sí, sí. O sea, ¿de qué estamos hablando? De hecho acá también, cuando bajan a alertar algo es claro. Pero es preocupante, ¿no? Muy bien.